Un fuerte aplauso al primer luchador de esta tarde, y él es... ¡Piraña! Recibamos con fuerte aplauso al Piraña. Continuamos con el bando de los rudos. Recibamos a Payaso de Rodeo. ¡Piraña! 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 Y por el bando de los técnicos, recibamos al joven Maravilla. Y también por el bando de los técnicos, recibamos al joven Maravilla. Y también por el asesino. ¡Vamos! 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 ¡Se lo va a quebrar! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Cállese, señor! ¡Déjeme trabajar! ¡Sabe! ¡Aquí le vamos, Marín! ¡Ven, Dios! ¡Eseñale, Marín! ¡Eseñale! ¡Eseñale! ¡Espacio! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Cállate! ¡Cállese! ¡Es uno nada más! ¡Es uno nada más! ¡Adiós! ¡Venga, venga! ¡Aplaudan! ¡Uno, dos, tres! ¡Cállense! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Francisco! ¡Con todas las fuerzas que tengan! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cállese! 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 ¡Marín, la porra te saluda! ¡Cuéntale, oso! ¡Cuéntale! ¡Ascúchos! ¡Jáquenme, la panchera! ¡Venga! ¡Ascállame, maravilla! ¡Acállame, acállame! ¡Ascállame, casállame! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡Venga la mayatón! ¡Esta le pina, que es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Concés! ¡Venales! ¡Otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, maravillas! ¡Otra! ¡Vamos, maravillas! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Ok, primera, primera caída ganada por el bando de los rudos los rudos, los rudos, los rudos comenzamos con la segunda, segunda caída con la segunda caída ¡Cállate, aso! ¡Cállate! ¡Púsa la pañada! ¡Venga, venga, venga! ¡A los amigos del aso que lo toquen! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuéntale, cuéntale! Y esta segunda caída ganada por los técnicos. ¡Vamos! 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 ¡A platicar al jardín! Comenzamos con la tercera caída. ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Se metió uno, que se mete al otro! ¡Se mete uno, que se mete al otro! ¡Esprime uno, en casa! ¡Esprime uno! ¡Esta uno! ¡Otra dos! ¡Faul! 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 ¡Faul, refri! ¡Faul! 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 ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Fue laama! ¡Fue laama! ¡Fues laama! ¡Fue laama! ¡Fue laama! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Venga, ya, ya va! ¡Venga, loco! ¡Vas a matar, Catón! ¡Púsame la cara a la niña! ¡Mátate! ¡Mátale, vámonos! ¡Mátale, vámonos! ¡Ven a ser, capítulo! ¡Mátale! 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 ¡Mátale, tramposo! ¡Mátale, tramposo! ¡Mátale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Fuera! Quedan 1-1. ¡Sí! Y esta gran lucha ganada por los técnicos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!